Hola amigos, os apetece ver cómo arreglamos hoy a este galgo afgano del grupo 10. Es un lebrel, una raza aristocrática donde las haya, con pelo largo y sedoso, extremadamente sedoso. Necesita muchos cuidados y baños semanales. Pero vamos a hacer hoy un arreglo comercial, un Asian Style en un afgano. Si os apetece ver cómo queda, quedaros y ver el siguiente vídeo. ¿Queréis ver cómo transformamos este afgano en este otro? Pues es el mismo, quedaros. En el galgo afgano, la parte dorsal, tenemos que hacer stripping. Y para hacer stripping en esta zona, podemos hacerlo con los dedos, fijaros. Hay que ir extrayendo el pelo muerto o con la ayuda de piedra pómez o con alguna cuchilla fina. Bien, vamos a ir eliminando el subpelo para que en esta zona, aunque vayamos a hacer un Asian Style, respetemos la tipicidad de la raza. Y en esta zona tiene que tener el pelo brillante. Entonces, toda la parte de columna vertebral, vamos a realizar este trabajo. Antes del baño, quitamos el exceso de pelo. Un inciso, ni que decir ahí que hay que agradecer el comportamiento de este galgo, Clip, se llama Clip, de nombre Clip, y a su propietaria, por tenerlo tan bien educado. Hay que decir que es un perro súper feliz, que va a la ímpica porque la chica tiene un caballo, tiene otros dos perros, es decir, que este perro es completamente feliz. Y además ahora tienen una bebita, que ya tiene unos meses, y bueno, y está desde traslado y esas cositas, y por eso, pues bueno, Clip tiene que ir un poquito más cómodo. Así que por eso hemos estado haciendo este arreglo, ¿vale? Así que, sobre todo, no penséis que es un perro maltratado, ni muchísimo menos, es súper feliz. Venga, seguimos con el vídeo. En el baño usaremos champú hidratante con aceite de aguacate y mascarilla de colágeno marino. Totalmente vegano. Después del secado por capas, repasaremos con la máquina. El cabezal de 3 milímetros o 5 milímetros depende de la densidad. Vamos a hacer la pata trasera. Para la pata trasera vamos a seguir varios puntos. La base de la cola ya la hemos quitado. Aquí tenemos el isquión, el huesito, la punta del hueso. Y vamos a hacer la parte de máquina hasta donde tenemos que llegar. Fijaros, os voy a mostrar el punto de inflexión. Si cogéis la pata y la flexionáis, fijaros, el punto de inflexión es este. Es decir, que la máquina la vamos a bajar hasta este punto, por la parte de atrás. Y este punto de aquí es el que vamos a utilizar de referencia y vamos a trasladarlo hasta la ingle, hasta el ijar. Y aquí vamos a hacer con una pequeña curva para que quede más suave. Y esta zona es la que vamos a hacer a máquina, con la misma cuchilla que estamos haciendo el resto. Si te gusta el vídeo, suscríbete aquí abajo. ¡Suscríbete aquí abajo! Fijaros que si con la máquina hacéis este movimiento de muñeca de salida, nos queda muy suave el encaje de zona corta con zona larga. Si fuera necesario suavizar este encaje, cogemos una tijera de esculpir de 46 dientes o 49 dientes y con este movimiento suavizaremos este encaje. Repasamos, haremos una línea imaginaria del punto de inflexión a lijar. La zona de máquina delantera la vamos a bajar hasta este punto y para buscar la simetría con un peine os podéis ayudar. El punto de inflexión es, si dobláis la pata, como hemos hecho en la parte trasera, os fijáis, es el punto de inflexión. Y una de las ventajas y secretos de este arreglo es la comodidad. Es decir, que en la zona de las axilas, ahora os lo voy a mostrar, fijaros, esta zona de aquí va corta, no comunica con el cuerpo. Esta zona va corta. La cabeza. Aquí tenéis el límite de la cabeza con la zona de pelo corto, del occipital hacia atrás y las orejas hacia atrás. Aquí tenéis el morro, la caña nasal y el cuello todo limpio. Respetaremos la barbilla de chivo si la tiene. Aplicaremos brillo extremo para resaltar la sedosidad del manto. Pasamos a las almohadillas plantares. Las limpiaremos, eliminaremos el pelo sobrante a máquina o con tijera, como vosotros os sintáis más cómodos. Tras un buen cepillado por capas, con el acondicionador bifásico, pasamos al arreglo de los pies. Pie redondo acampanado, de dificultad máxima, por culpa de la gran densidad en la zona. Nos debemos ayudar con el peine y repasar hasta que lo que veamos nos guste. Y voilà, aquí tenemos los dos pies terminados. Después de una larga sesión de peluquería, toca un ratito de recreo para estirar las patas y nunca mejor dicho. Como yo siempre digo, si el que sabe no enseña lo que sabe, ¿cómo aprende el que no sabe?